y así de precio a 8 soles que barato hola chicos estaba por acá en gamarra y pase por la calle humboldt hoy es sábado y está el sol fuerte y aproveche de grabarle estos precios entonces se lo voy a estar mostrando ahí soy miguel ruiz y hoy les voy a estar mostrando lo que van a encontrar acá en la en el girón humboldt entonces suscríbase denle like y quédense hasta el final de este vídeo empecemos ¿sabes yo si o no? ¿cuánto? 8 soles la unidad está barato chicos vean 8 soles miren ya que viene el verano ¿y así? ¿qué precio? 8 soles puto qué barato miren aquella manga larga así está barato también vamos a ver este vestido chicos estaba yendo como para dormir para algo así en la casa está bonito ¿sera? mira mira estos modelitos así chicos vean estos modelitos así está bonito ¿no? está bello ¿cuánto estará no? chicas ¿así que precio? 8 soles chicas vean todos los modelitos que hay cualquiera cualquiera vean 8 soles son 20 y así el palacio ¿qué precio? 28 30 unidades 28 28 por mayor 30 la unidad chico son que como pijamitas ¿no? son pijamitas pijamitas ¿en qué precio estarán? al calor los mata si amor los mata el calor todocien ¿qué precio? 10 soles 10 soles chiquitas a 10 y tallas grandes a 15 soles chiquitas a 10 y grandas a 15 � faint a 10 soles aquí señora cualquiera 10 soles estas que están acá ¿cuál? ¿estas así? esas no esas están a 25 ay lo que está bien no acá ven esto a 10 soles así ¿cuánto que me dejiste? Así, así está 10 soles. Ah, 10 soles, vean. Vean así, chicos. Vean estos modelos así. No veo a nadie para preguntar precios, pero vean. Recuerden que estamos acá en el Girón Humboldt. Entonces vean los modelitos que van a encontrar acá. Y hoy es sábado y salió el sol, pero bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá. ¡Dímelo, morro! Vean, vean, hace 10 soles, ¿no? A 10 soles, sí. Tan bello, ¿no? Está muy bonito, 10 soles, chicas, vean estos modelitos así. Mira, este color cemento me encanta. Y este modelito, ¿tú así ves? Como que si fuera al revés, pero no. Ah, la verdad, es el detalle, ¿no? Ah, el detalle, ¿no? No, ok, pareciera así como que está al revés. Si vean el detalle aquí, está bello. Aquí a 10 soles, ¿no? Están muy bonitos estos polos. Y son frescos, ¿no? Sí, son para ver. Y la moralla hay dos polos por 15 a 9, pero creo que son los polos. Son puro manga larga, ¿no? Vamos a ver allá, a ver qué vemos. ¡Hey, no te vayas! Miren, chicos, he recopilado todas las tarjetas, todos los números de todos los proveedores de todos mis videos, ¿vale? Sé que les dejo la información gratis en cada uno de todos los videos, pero he querido ahorrarles tiempo y he tomado la decisión de agarrar todos los contactos y crear un catálogo de proveedores. Y es así como he creado un catálogo con más de 100 proveedores, chicos. Y he creado un grupo de WhatsApp que lo voy a dejar acá en la descripción del video, donde ustedes se pueden unir y pueden solicitar este catálogo. Este catálogo le he puesto un precio de 25 soles para apoyar en el canal. Así que si quieres todos estos proveedores, únete en el grupo de WhatsApp y piden más información del catálogo con los proveedores. Así que nada, sigan viendo el video. Sí, vean, estos son los follow, pero solamente largos, ¿no? Vean, 2x15, sale como a $750 la unidad. Vean estos remates así, 2x15. 2x15, vean. Y bueno, chicos, vamos a terminar para allá. Vamos a recorrer todo eso. Vamos a ver qué precio hay acá. Ok, vean esta ca... ¿Señor, qué precio hay las cazaquitas así? 25 y así. 15, chicos, vean así, de niña y de niño. Vean esos modelitos que están ahí también. Así las cazaquitas pequeñas. Vean estos modelitos así. Hoy salió. Vamos a ver las mochilas aquí, amor. Vean las mochilitas así. ¿Señor, qué precio hay las mochilas? ¿Cuánto, 15? ¿Cuánto, 15? 25. Ah, 25, 15. Ah, 25, 15. Estas que están acá ya está a 10 de las pantuflas. Ah, 10 de estos morralitos así. Y las pantuflas en 10. Nunca tuve una pantufla, ¿vale? Que compramos en estos polos así, amor. 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 Ah, 15 soles, chicos. Estos polos así, vean la variedad que hay. Vean esta variedad. Ahorita voy para allá. Vean, chicos, los modelos. Y así. Mira así los politos de niños. Están bonitos, ¿no? ¿Qué materiales serán? ¿Qué precio? ¿Talla 10? 13 por mayor. ¿13 por mayor y por unidad? ¿Por unidad? 14 por unidad, 13 por mayor. Bueno, vean estos modelos artísticos. Bastante politos y bastante variada, vean. Señal, las casacas, ¿qué precio? Así las casacas. ¿Cuántos? 100 chicos, las casacas, vean así. Vean esos politos para damas ahí. ¿Así qué precio? 10 soles. Ay, de eso le dan tan con peluchos por dentro, ¿no? Y delgado, sin tanto. Y delgado, sin tanto, está barato. ¿Y los politos así para niñas? Este es vestido. Ah, vestido, está bonito. ¿2 soles? 10 soles. Ah, ya, 10 soles. ¿Van esos? 100 soles está este modelito así. Buenas. Señal, ¿os gustó para niños así? ¿Qué precio? ¿Qué talla? ¿Talla 6? ¿Talla 6? 15 por mayor. ¿15 por mayor y por unidad? 16. ¿Y los politos para niñas? 12 por unidad. ¿La unidad? Amor, mira este polito. Tan bonito para Sofía, ¿sí? Tan bonito para Sofía. O así con estos detallitos así. Pero son. Sí, mira este. Está bello, ¿no? ¿Qué precio? ¿Este qué precio? Me gusta este color. ¿Este verde? Sí. Pregúntale. Vean esos modelitos así chicos. ¿Este qué precio tiene? ¿En 6? ¿En 6? ¿En 6? 14. ¿Y en este color no lo tienes? ¿Esta? ¿En este color? No. ¿Qué colores tienes en esta? Vamos a ver qué colores hay. ¿Ven estos bucitos así para niñas? ¿En 6? ¿A 5 soles? ¿Español? Vean. A 5 soles. ¿A 5 soles? ¿A 5 soles? ¿Cuáles? ¿Ven los politos? Vamos a ver qué precio los politos. ¿A 5 soles? A 5 soles. ¿Van a los polos? ¿Qué precio? ¿10 soles, mano? Claro. Estos son así de niña. ¿Ven? ¿Ven? Estos polos tan bellos. ¿Ven los polos a ver? ¿Esto qué más? Esto. ¿10 soles? Mira de son. ¿Encanto? Este es el color de los politos. ¿Encanto? ¿Ven? 10 soles, ¿no? Están bonitos estos politos. Dan para niños o para niñas a 10 soles. ¿Van así los bucitos? ¿A 5 soles? ¿A 5 soles? ¿A 5 soles? Mario, Boogie Boogie, de Peppa, de la chica super poderosa, de unicornio, así, vean. ¿Y esto es así, mano? ¿Qué talla? 8, 12. ¿Eso así, por ejemplo, qué precio? La 8, por ejemplo, sale 16 por mayor. 16 por mayor, vean. De acá, así, las poleras. La semana. Vean esos buses, estos palacos que están ahí, 25 soles, son preentería, franelado, vean esos modelitos que hay allá. También hay pantalones, chicos. Hay poleras acá también, casacas, pantalones, vean estas poleras que están acá, la verdad, es muy variado. Vean esas poleras. Vamos a ver qué precio están estas poleras. Mano, estas poleras, así, ¿qué precio? 38. 38. ¿Y los buzos, mano? 28. 28 los buzos y 38 las poleras. Gracias, mano. Bueno, vean esas poleras, así. Igual los polares, igual los polares. Vamos a ver qué más vemos por acá. Bueno, los chalequitos, ¿qué precio, chicas? 25. 25, vean, son así, por dentro, son polares. Y así, estas poleras, ¿qué precio? También. 25 igual. En estos politos así de damas. Es bien bonito. Ah, ¿esto está bonito? ¿Está bello? Sí o no, está bonito. Mira esas casasquitas así. ¿Será que se abrigarán? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí. Son por dentro apechados. Vean estos modelitos así. Mano, ¿qué precio los chalequitos? 16, eso después. 40, chicas, vean. Para ustedes. Mira estos pantalones, amor. Mano, ¿los pantalones qué precio? ¿Y Sani? 24 negros, ¿no? Le van a echar las chaquetas. ¿Cuál negro, cuál negro? El negro, el negro. Ah, ok. ¿Los pantalones, mano, qué precio? 38. Ah, 38. Vale, vale. Sí, claro. Y así, amor. Son de damas, ¿no? Están así. Sí, claro. ¿Qué precio está la mano? ¿Qué precio? Se ve que abrigan bastante. Así que precio, mano. Vamos a ver aquí adelante. Aquí patas las piernas. Ah, vean los pantalones acá. Chicos, aquí están los precios. 35. 35 soles este modelito. Este modelo 35, así 30 soles. Y así 35, ¿cómo? Vamos a ver. Ah, ok. Así. ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Voy este? Vean, esto es así. 30, chicas. Este vale 25. Mira esto, amor. 25. 25. ¿Este son este? ¿Cómo se llama? 25. ¡Vean, amiga! Vean, también hay de caballeros, obviamente. Vamos a decir, vean los precios. Vean estos modelitos así. Son de caballeros. 35, chicos. Vean estos modelitos así. 35. Así, 35. Y estos son de dama. Vean, acá hay más ofertas. Vean estos modelitos así. No tienen precio. Pero son acá de estas tiendas. Entonces, sacan acá su mercadería. Y ahí la pueden ver. Allá sí hay precio. Vean, 25. 35. Estos modelos que están ahí. Allá hay pantalones de 30, chicas. Acá hay mucha variedad. Acá. Vean estos buzos. Lástima que me puse por detrás. Y no puedo preguntar precios. Voy a ver si puedo dar la vuelta y pregunto precios. Vamos a ver estos politos así. Vamos a ver qué precio. No mueves de amor. Salúdalo. Un dedito. Ajá, está pequeño. Un pulito. 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 Vean, así estos politos. Mano, los politos, ¿qué precio? 25. 25, chicas. Gracias, mano. Mira, mira. Ah, esto así 20 solo. Vean. Para que vaya a favor y se dice. Ajá. Y vean estos precios así, chicas. Vean. 22. 22 soles así. 22 soles. 22 soles, sí. Estos pantalones a 30. Así. Y allá están los buzos que le dije. Voy a preguntar a la chica a ver a ver qué precios están. Voy. ¿Así qué precio? 20 soles. ¿Cuánto? 20. 20 soles, chicos. Vean. ¿Son de caballero? Unisex. Unisex. Ah, unisex. Vean, chicas. Chicos, unisex. Vean esos modelos así. Y esos pantalones. Ahí. Señor, a 10 soles los politos así. Vean. 10 soles. A 10 soles. A 10 soles. 10 soles. 10 soles. 10 soles. Poro, manga larga, poro, barato. Poro, 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 poro. ¿Qué precio de los polos, Mano? 12 soles, papá. 12 soles. Gracias, Mano. Ah, sí, chicas. ¿Qué precio? Es busito, niño. ¿Busito qué precio? A 10 soles. Está ya muerta. ¿Qué hora? 15 soles. Gracias, señor. A 30. Vamos a ver acá los accesorios. Oh, eso también tiene que ver así. Vean, también hay aquí las pulseritas. Es pequeña. Oh, de para los días. Perlitas. ¿Qué precio? ¿Qué precio, amor? 8 soles. 8 soles, chicos. Las perlitas. Y... 25 las puleras. Vean, así como esa que estoy. ¿Van los polos? ¿Qué precio? 15 la unidad. 440. 15 la unidad. 440. Vean, para mascoticas también hay, chicos. Aquí hay de todo. Vean. Hay de todo, de todo, de todo. Bueno, chicos. Hasta aquí este video. Ya saben ya. Ya vieron los precios. Escucharon. Recuerden que estamos en el Girón Humboldt. Antes de irse, suscríbanse. Denle like. Y dejen un comentario. Nos vemos en el próximo video. Bye.